Bueno, la fecha ya está confirmada para este 17 de noviembre. A diferencia del año anterior, lo que más se puede resaltar es que año a año lo que nosotros venimos haciendo es tratar de aprender de todo lo que pasó en las ediciones anteriores para mejorar. Creo que cada año el evento sale mejor. No esperamos crecer mucho cada año a año. Nuestro crecimiento estimado siempre es de un 10 al 15%. En los últimos años hemos tenido la suerte de ser un evento sold out, por lo cual esperamos que este año también sea así. Vamos a mantener las cuatro stages. Tenemos la Cocoon Arena, la Super Club Tent, el Men Stage y el Stage de Diez Nacionales. Las entradas están a la venta. Tenemos una pre-venta especial sin anunciar la artística hasta este 24 de agosto en Plaza Bea y Vivanda, en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Le llamamos los Early Bird Tickets, que tienen un descuento entre el 25 y el 30% al precio que le va a seguir. Y respecto a la artística, lo único que te puedo confirmar es que el Headliner, que el año pasado fue David Guetta, por ejemplo, el Headliner este año es un artista que se encuentra en el top 5 del denominado ranking de DJs entre los últimos 5 años. O sea, es un artista top, 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 que estoy seguro que a la gente fanática de la música electrónica le va a encantar tener un Headliner a ese nivel. Los invito este sábado 17 de noviembre a la sexta edición de Creamfix Perú. Gracias. ¡Gracias!